Eduardo Canela, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, me escucho. Perfectamente, Eduardo, ¿cómo andas? Todo muy bien. Primero que nada, quiero agradecerle por la oportunidad de tomar parte de esta emisión radial. Quiero dar un saludo a Charlie, a Jenny, a Daniel Pou, a Celine, al señor bienvenido que está invitado, y a todo el público de Almediodía Radio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Le deseo a todos que estén libres de COVID, a ustedes y sus familiares, que eso es lo importante. Y agradecido de poder estar hablando sobre la Ley de Protección Animal, la 248-12, con ustedes. Vamos a ver, a la luz de los acontecimientos con sabor a trufa, con olor a trufa. Con ladrilla. Realmente, esto es una ley que ahora mismo está en auge por el pobre acontecimiento que sucedió con la perrita trufa. Yo creo que podemos estar de acuerdo de que todos lo vimos. Aquella persona que no lo vieron, una perrita que fue maltratada, sufrió actos de crueldad por parte de quien era entonces dueño, fue grabado por personas, lo denunciaron y llegó a las autoridades, teniendo como resultado que se le quitara la perrita de su posesión, unos 300 mil pesos de multa y trabajos comunitarios, así como también 15 charlas de las que la persona debe de participar y una disculpa pública en Televisión Nacional. Creo que estemos conscientes todos de que esto de vida lo vimos todo el mundo. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la ley, ya que es una ley un poco desconocida. Eduardo, perdóname que interrumpa, antes que continúes, yo quiero saber tu opinión sobre esas medidas, sobre las sanciones que se le impusieron al ex dueño de trufa, porque la ley, en el artículo 66, creo que es cuando prevé las sanciones por el maltrato animal, establece prisión y multa. Y en este caso, no veo que se le haya impuesto ningún tipo de coerción física, digamos. Bueno, mira, lo que pasa con ese caso fue que el abogado de la persona que lo representa, conjunto con el Ministerio Público, llegaron a un acuerdo. En ese acuerdo, vamos a decir que omitieron la parte de lo que le correspondía como prisión, que según la ley, como tú bien dices, y una buena aclaración, le correspondía por ese acto de crueldad de seis a un año, de prisión y de veinticinco a cincuenta salarios mínimos. Ellos omitieron la parte de prisión y se la cambiaron por lo que fueron los trabajos de comunidad con una ONG que se encarga sobre el cuidado animal. Lo que dije fue la disculpa pública en una televisión nacional y las quince charlas de concentración sobre el cuidado del animal. Entonces, lo que sí le correspondía de la ley, la parte que sí se le impuso, fueron los de los veinticinco a cincuenta salarios mínimos, que alrededor de trescientos mil pesos le tocó por ese hecho. ¿Cuáles son los aspectos, aparte de eso, que se conoce en virtud del infausto, del desagradable hecho que salió en todas las redes sociales, aplicaciones, plataformas, medios escritos, tradicionales? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de esta ley? Si usted supiera que esta ley es una ley muy interesante. No es una ley de trescientos ni cuatrocientos artículos. No apenas llega a ochenta y cuatro, si no me equivoco. Y define muy bien todo lo necesario que tenemos que tener en una legislación sobre lo que es la protección animal. En cuanto a las prácticas que se puedan realizar, las sanciones que tengan, los sujetos obligados, los cuidados que debe tener la persona en cuanto a los animales domésticos y lo que tienen de carga, en resumen, es una ley bastante buena. Yo podría resumírsela brevemente sobre su objeto o demás, o podríamos de una vez ya entrar en el tema sobre trufas y dar una pequeña concientización a la persona de lo que son las diferencias entre negligencias, crueldades y el maltrato animal, que son diferentes. Yo creo que lo mejor es eso. Dejarles a la gente claro que bajo la ley constituye un abuso, un maltrato y lo que implica la negligencia hacia estos animales. Ok. Entonces, la ley regula lo que son las prácticas ilegítimas en cuanto a lo que es los animales. La dividen en tres, en negligencia, maltratos y en crueldad, siendo de menor a mayor en cuanto al grado de la acción hecha y de igual forma las penas. Lo que corresponde a la negligencia que puede ser incluso hecha por cualquier persona es mantener a un animal en condiciones sucias y permitir que éste sea infectado con parásitos. Realmente la ley es clara cuando dice que toda persona que tenga un animal doméstico debe de preverle las condiciones adecuadas para que él tenga su espacio libre de esparcimiento, su salud, así como también sus debidas vacunas. Entonces, número uno, lo que es las condiciones sucias. Número dos, no inspeccionar ni limpiar personalmente y todos los días las trampas que se hayan puesto en su casa o en cualquier lugar que se utilice para los roedores. Esto, claro, porque una trampa o un veneno que se ponga para un roedor puede acabar matando, digamos, al animal doméstico y eso es considerado como una negligencia por parte de la ley. Y número tres, es las omisiones voluntarias que causan sufrimiento innecesario. ¿Qué quiero decir cuando digo omisiones voluntarias? Es que usted, a sabienda de que tiene que hacer algo, no lo hace y producto de esto el animal entonces sufre. La persona que cometa en estas negligencias es prisión de uno a tres meses y salarios de cinco a diez salarios mínimos como una multa. Entonces, ya esa es la parte de la negligencia. Ahora vamos a lo que son los maltratos. Los maltratos son doce, pero vamos a declarar las más importantes o vamos a decir las que una persona podría cometer, que es descuidar a un animal completamente, que es a diferencia de lo que es la negligencia, porque usted puede tener un animal y cuidarlo, pero tener unas condiciones sucias. Y otra cosa es la dejadez, descuidarlo, ni siquiera alimentarlo, ni darle agua. Eso es considerado como un maltrato. Poner trampas o venenos que no sean específicamente para un roedor. Esto siendo la intención de poder envenenar a un animal doméstico, inducir ferocidad a un animal, hacer que su perro, su gato, se vuelva feroz y trate de tener peleas con otros animales. Eso sí, la ley es clara en cuanto a la excepción en cuanto a los gallos. O sea, no es permitido ninguna ferocidad, ninguna pelea, ni auspiciar nada de animales, ya sea doméstico o de carga. Salvo que no sea gallo. Salvo que no sea gallo. Otro maldito. Yo le voy a preguntar, Marloni, perdóname, porque el tiempo es corto. Y es para entender, esta unidad de protección animal que actuó de manera tan rápida en el caso de Trufa, ¿qué necesita para seguir pudiendo defender los derechos de los animales en República Dominicana con una ley que data del 2012? Sin embargo, en ocho años de vigencia, ocho años y algo, no tiene ni una condena de prisión cuando se ve y como sociedad podemos ver a diario cómo los animales son maltratados día a día. Incluso una ley que prevé que cuando usted choca un animalito en la vía pública, usted tiene que revisar si ese animal está vivo, si está en condiciones todavía y puede sobrevivir y llevarlo a un centro de atención. Y eso no se cumple para nada. Y nadie habla del tema. Y nos vivimos quejando muchas veces de que no tenemos el marco jurídico necesario para muchas situaciones. Y sin embargo, en la ley de protección animal tenemos un marco jurídico claro que no se respeta. ¿Qué necesita la unidad de protección animal para defender los derechos de los animales? Bueno, y muy importante esa intervención. Realmente tengo que darte la razón. Lo primero que nada es implementar el reglamento de aplicación. Porque si bien es cierto que tenemos una ley, la ley es clara cuando dice que a los 120 días de esta promulgarse debía de haber un reglamento. Y ciertamente no lo tenemos. Entonces el primer paso es ese reglamento de aplicación que tiene que venir de parte del Congreso. En segundo lugar, por parte de los ministerios que correspondan, medio ambiente o los ayuntamientos, es la concientización de esto. De alguna manera u otra. Porque fíjate que tampoco se conoce esta ley. Que uno de los artículos prohíbe los animales de carga para venta de alimento. Es un caballo que uno ve vendiendo cocate, frutas y demás. Está prohibido en territorio urbano. Sin embargo, que todos los días nosotros podemos ver a un caballo con una persona que esté vendiendo frutas y demás. Entonces, nosotros debemos de concientizar. Yo entiendo que el Ministerio del Medio Ambiente debe promover algún programa o algo que sea desde las escuelas hasta las universidades incluso. Que no diga que no lo esté haciendo porque las universidades en parte es su materia. Pero entiendo que se debe poner un mayor grado de importancia. Porque ciertamente, aunque es una ley que date del 2012, no tiene reglamento. La mayoría de las personas no la conoce. Y es lamentable que tengamos que llegar a un hecho como el de Trujo para que entonces podamos hablar de si existe o no una legislación. Yo entiendo que no debemos de llegar a que suceda algo así para tener concientización sobre esto. Bueno, Eduardo. Yo creo, a mí me tocó trabajar esa ley. Esa ley recibíamos. Recuerdo que una de las principales promotoras fue Leila Mejía, la comunicadora. Y nada, ahora te voy a hacer una pregunta. Sí. En una economía, en un país de, digamos, de los denominados emergentes, economías emergentes, ¿qué tanto tú crees que la gente pone real y efectivamente le da la importancia a esta ley cuando hay tanto descuido respecto a los seres humanos, por ejemplo? ¿Qué debemos hacer para generar esa conciencia mínima? Realmente. Entender que son animales y que hay que cuidarlos así como nos cuidamos o pedimos que nos cuiden a nosotros. Realmente yo entiendo que es algo de educación y de cultura que debe venir desde la, incluso desde la familia. Porque es que la verdad, independientemente del estado que se encuentre en un país o no, sea en condiciones papérrimas, en estado de desarrollo, lo que sea, el cuidado de un animal es algo que debe venir desde la cultura y la conciencia de la propia persona. Y esto se crea a partir de la educación. Entonces, aunque no haya, o sea, no debe de haber incluso la gran cantidad de recursos para ello, la educación al ser humano, o sea, puede venir desde un principio. Y para mí yo entiendo que si comenzamos a concientizar desde un principio a las personas, entonces vamos a venir con una conducta ya aprendida que el día de mañana se puede evitar tal o cual situación como lo fue ciertamente el caso de Trufa. Eduardo, muchísimas gracias. Tú sabes que este programa es tuyo y nosotros felices de que tú participes y ofrecer y abrir puertas para jóvenes con talento, con formación y con vocación de progreso. Eduardo, un abrazo. Ahí están más o menos las cosas, creo que están más claras hoy sobre la ley de protección, de protección a los animales. Pero es lamentable que una ley del 2012 todavía a estas alturas no tiene reglamento. Tu contacto, Eduardo. Me pueden seguir en Instagram Eduardo J. Canela, en Instagram de contenido donde pueden ver cosas de derecho y de la legislación en la noticia explicada de una manera más fácil. Y bueno, ahí me pueden escribir. Eduardo Canela, abogado corporativo, civil, inmobiliario y con maestría en relaciones internacionales. Una joven que ya no es promesa, sino de verdad una oferta real de beneficio para la sociedad dominicana. Un abrazo.